¡Mamá! ¡Mamá! ¡Taita! 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 ¡Santiago Chabarabalú! ¡Esto es Santiago Taya Cajino! ¡Con los internacionales hermanos Aguirre! ¡Y aquí está! ¡La conquistadora! ¡Soledad Pizcarro! ¡Hola! ¿Qué tal Soledad? ¡Buenas tardes! ¡Las lindas que se vencen! ¡Para todos los amigos que están ahí en esta cita! ¡Les invitamos que compartan! Desde lejos he venido, cruzando ríos quebrados Solamente por quererte, solamente por amarte ¡Arriba Tarú! ¡Arriba Montador y cara mis amores! ¡Las hermanas Aguirre! ¡Soledad Pizarro! ¡En tu corazón tengo! ¡Yo conquistadora! ¡Siento un dolor en mi pecho! ¡Siento un dolor en mi alma! ¡Suscríbete! ¡Por hacerme en las portas! ¡Por hacerme en mis acusaciones! ¡Las hermanas Aguirre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Por hacerme en mis acusaciones! ¡Por hacerme en mis acusaciones! ¡Las hermanas Aguirre! ¡Vamos a bailar! ¡No te detenco! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá encuentres lo que estés buscando! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Yo de corazón he hecho un pedazo, me voy lejos de tu vida Ya te lo olvidaré, ya te lo olvidaré, hay ingrato santiago ¡Las alteras! Hay ingrato santiago Oñarme por más, pero olvidarme jamás Ya lo veremos, ya lo veremos Amor, ensayarás, pero no metes pochito jamás ¡Eso es verdad que te lo chico! ¡Vamos a bailar! ¡Como baila! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh sí! Perú de mis amores Soledad Pizarro El soporte musical Los internacionales hermanos Isirre Con todo el cariño del mundo para ti Y a todos los amigos les invitamos que compartan el video Compartan el video porque ya se vienen los regalos ¡Cuánto cuesta y cuánto vale tu cariño! ¡Cuánto cuesta y cuánto vale tu cariño! Mucho, mucho Como tú no bailes nada No te pago ni un seta Como tú no bailes nada No te pago ni un seta Como tú no bailes nada Cariño te más tendrás Pero como te dejaré la pizarra Eso nunca jamás Eso es lo que tú piensas Solo, 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 solo Vamos a ir a rullar Porque sabes que te quiero No amenazas a tu marcha Porque sabes que te amo No amenazas a tu marcha La verdad que quieres ir Anda limpia La verdad que quieres dejar Anda limpia No vuelvas, no vuelvas No, no vuelvas Lo que yo vengo Ya no recojo Vamos a ir a rullar Vamos a ir a rullar Ya no, ya no, ya no, ya no Baila, baila, baila Esa cintura, esa cintura, esa cintura Y venga, los aplausos para Soledad Pizarro, la conquistadora Para el Perú y el mundo, Santiago Tella Caquino, Santiago Conjunco Y con la conquistadora, Soledad Pizarro Y los internacionales, hermanos Aguirre ¡A la conquistadora, Soledad Pizarro! ¡Ahora, ahora! ¡Wow! ¡Escucha, escucha! ¡A la conquistadora, Soledad Pizarro! 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 ¡Nos vamos a venir a tener la de marga! ¡Salvamos por el mundo! ¡La página oficial! ¡Legirle Pamba! ¡Soy a cancha! ¡Por el más lejos que sentar! ¡Soy a la luz! ¡Por el más lejos que sentar! ¡Soy a la luz! ¡Por el más lejos que sentar! ¡Soy a la luz! ¡Soy a la luz! ¡Soy a la luz! ¡Soy a la luz! ¡Nada vez! ¡Soy a la luz! 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 ¡Amor como el día! ¡Te busques por el mundo entero! ¡Jamás vas a encantarte el chico! ¡Eso es lo que tú quieres asolar! ¡Lo he confirmado! Si no, pregúntale por qué me gusta aún Aguenta, aguento como el perra arrepentido Vamos, pudo chico, vamos, luna, vamos Amores hay alas, pero como soledad nunca vas Síguelo, 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 síguelo Tú duchando, tú duchando, tú duchando Los internacionales, hermanos aguiles Y los aplausos, derecha, izquierda y la movilita ¡Jujuca! Sí señor, claro Qué bonito Santiago que estamos compartiendo, soledad En esta tarde muy especial Y siempre invitando a todos los amigos allá en casita Que compartan el video, de todo corazón compartan el video ¡Otro chistazo de los internacionales, hermanos aguilres! ¡Y tu conquistadora, Soledad Pizarro! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a chelear! ¡En esta tarde maravillosa! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Cladisita Chauca con cariño para ti! ¡Graciola Chauca! ¡Arriba Antalpa! ¡Eso! Compartan, compartan, esta revista en la edición Aquí está tu samujanguera Soledad Pizarro Derecha, Izquierda Veras, veras, escucha un pi O no, 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 no Fue machaya, chiquita, chiquita Fue machaya, chiquita, para que no pasas Hermanos Aguirre, a la orden maestros Royel Aguirre, Vingacho Richard Aguirre, Richard Richard Luisa Aguirre, el más tímido Carlin Gutiérrez El Teo Converde Erick Famaya, de Aguirre y de Pizarro El Girajal Vamos conmigo, grito ules de G flowering Apuraiboo Apuráiboo 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 Guardiamanme Curramán Voy a ir con el mundo Guardiándome y curándome Deja que vamos a ir aquí Niña Quinajo, no te molestes Canción no más es Es parte del show, parte del show ¿Y dónde están las solteras? A ver, de las manos arriba Solteras de arriba Solteras de arriba Solteras de arriba Las solteritas en casita, bailando Ahí sí Guardiándome y curándome El mar y sube Guardiándome y curándome El can y sube Tazaraña, remedio Niña, distante Tazaraña, respeto Para mis amigos De la Policía Nacional del Perú Con cariño Y yo, mi Chauca Rivera Conta de cariño del mundo para ti Con cariño de los santianos Solo la pizarro Y yo, mi amigo Elvin y sube Adián Atatallau, atatallau, pasará el cuchcán Atatallau, atatallau, pasará el cuchcán Es que hay quimza o así junta, churi y aruna Es que hay chunca quimza, chunca, chunca Y donde está la cervecita, cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Ahora vamos a bailar A ver, Soledad Ahora empezamos ¿Cómo se baila, cómo se baila, Soledad? Dándole la vuelta, no sé cómo se va a bailar Ah, qué bonito Por si acaso Soledad está luciendo un nuevo vestuario, ¿ah? Así es En estreno Por supuesto, Paluchín, gracias Rosadito Rosadito, bebé Ajá O Rosado Palo, ¿cómo es? Mila Fernández, color chicle, le dicen a este color Así le dicen a Vázquez, chicle ¿Cómo, cómo? Porque cuando más los pisan, más se pega ¡Wow! ¡Ahora, escúchalo! ¡Escucha, escucha! Ojos azules no llores, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no vaya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no vaya Papel higiénico para Roger, está sudando Miriam, papel, Miriam Está sudando de miedo, de calor Está nervioso Miriam, una comida, ¿qué son? ¡Vamos, papá! ¡Qué rico, Mayer! ¡Vamos a requina! ¡Carly, ¿qué tienes? ¡Oye, mi salna, birra! ¡Arribita! ¡Arribita! Tú me juraste quererme, quererme toda la vida ¡Carly! Tú me juraste amarme, amarme toda la vida ¡Vamos, Carly Gutiérrez! No han pasado dos, tres días Tú te marchas y me llevo No han pasado dos, tres días Tú te marchas y me llevas ¡Eso se llama amor volumbre! No pasó ni un par de horas Se fue con ella ¡Eso se llama acné! ¡Choc y fuga, choc y fuga! ¡Ne importa ya! Después del gusto Carne y comida ¡Hueso a botar! ¡Hueso, malo perro! ¡Cualquier tonta se recogerá! ¡Hoy! ¡Hoy se le da pisando! ¡Mejor cantamos, mejor cantamos! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡La gente hay en casita! ¡Cómo se mueve! ¡Y los aplausos, señores! ¡Por favor! ¡Terecha, izquierda y la movilita! ¡Ey, ey, ey! ¡Muy bien, Soledad! ¡Santiago con Yungor! ¡Y con conquistadora! ¡Soledad Pizarro! ¡Y los internacionales! ¡Hermanos Aguirre! ¡Sonidos y luces! ¡Y para decirle! ¡Eso, eso, eso! ¡Y todos en casita bailando, señores! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡La familia y no familia! ¡En Italia! ¡Wow! ¡Cómo se lo damos, se puede! ¡Alfonso Ramírez! ¡Derecha, izquierda! ¡Uy, uy, uy! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No escucho! Arriba el carú, arriba nuestra tradición de soledad Arriba nuestra costumbre, la música, el salimiento del alma Arriba nuestra costumbre, la música, el salimiento del alma Arriba nuestra costumbre, la música, el salimiento del alma Arriba nuestra costumbre, la música, el salimiento del alma Arriba nuestra costumbre, la música, el salimiento del alma Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a tomar Pásate, casate, yo lo he mentiroso Pásate, casate, casate, yo lo he mentiroso Pásate, casate, casate Cásate con eso, se desponte porque mamá pela cuando llega a casa Pásate, casate, casate Pásate, casate, casate Pásate 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 Ay, brujita, ¿dónde estás tú? 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 Si él me quiere de verdad Amaba que ahí tú te vas a pisar Sin llorar, sin llorar Sin soledad Marita va a ser sin soledad Tú te echas en la acera 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 ¿Para qué quiero ir a mí? Si te tengo en tu cariño Para que no abrirlas Sin llorar Para que no abrirlas Para que no abrirlas Tantas penas Tantas penas Están acabando Cantinero Tantas penas Están acabando Quiero llegar a cantinas Cominar el mar Porque una santiaguera Me ha traicionado Se ha burrado De mi sentimiento Por eso Ahora lloro Por eso Ahora me tomo Cantinero Tantas penas Tantas penas Tantas penas Tantas penas Tantas penas Tantas penas 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 Tantas penas 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 Donde yo camino dejo huellas ¿Así? ¿Desde cuándo? Mi lugar está reservado ¿Quién dijo yo? Esa, esa, esa Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Sigue, 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 sigue Y que bien toque el violín Rodríguez Aguirre En el bajo, mil concupartir Y en el arpa, nadie ¡Ay, tachaticus! Hay tanto corazón Para que llores, para que crees Hay tanto corazón Para que llores, para que crees No llores corazón Si me tienes al dolor No sufras corazón Si me tienes al dolor Esta canción será presentada como Una de las canciones de la producción 2021 de Cedera Pizar Contra el cariño del mundo para ustedes, familia peruana Esta canción se llama La ciudad de Cedera Pizarre Marco Y en la ciudad de Cedera Pizarre 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 Piarro", perché cobre el corazón Si me tienes al dolor Si me tienes al dolor Ahí está, upa corazón, llora por gusto Si se tiene a tu lado, soledad Ay, ¿cómo se baila, Básquez? Ahora, a ver, bailamos Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Rubia y hachizo! ¡Calla, baila! Ay, tanto corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué es un dolor? ¡Escucha! Ay, tanto corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué es un dolor? Ay, corazón Si me tienes al dolor Los brazos, arriba Los brazos, arriba Mueve cintura, mueve cadera Mueve cintura, mueve cadera Luciendo su nueva pollera ¡Qué bonita que tanto verá! En su concierto virtual Con Amador y Parra Aguirre ¿Hay o no hay? ¿O ya se acabó? En el Aguirre Radiando de Calleca Ahí está Salud ¡Qué bonitos, señores! Sí Definitivamente Los reyes de Santiago con Yungor Hermanos Aguirre Aquí está Nil con Yupanqui Roger Aguirre Richard Aguirre Eric Pomaye Y esto dice ¡Ajá! Señor, señora ¡Vamos a bailar ahí en casita! ¡Con su lera Pizarro! ¡La conquistarera! ¡Corrala de aquí, rebajo! Arriba la mano Saltando, saltando Arriba la mano Saltando, saltando Arriba la mano Saltando, saltando ¡Solo para mí el Pablito lo dice! ¡Solo muy especial para mí el Pablo! ¡Robinson Pablo! Tengo que quererte Porque yo no sé por eso no verá Yo tengo que amar Porque ya está dentro de mí ¡De nuevo! Tengo que quererte Porque yo no sé por eso no verá Yo tengo que amar Porque ya está dentro de mí ¡Ay, vi! Tengo que quererte Porque nací Porque nací Para querer Nací para ser tuyo Con cariño para ti ¡Cosa! ¡No vamos a la linda tierra de cincos! Con esta canción para flor sin niña Con cariño ¡Eso! ¿Cómo dice? Ahora escucha lo que te voy a decir ¡A ver! ¡A ver! Tú no me comprendes Que eres el amor de mis amores Porque no entiendes Eres la razón de que tú no entiendes Todo el tiempo pienso Que yo estoy solita para amarte Tus besos Tus besos, tus lágrimas Eran para mí toda la vida ¡Oye, Rodolfo! Tu vida me pertenece Tu mundo es para mí Tu cuerpo es para mí ¡Ay, vida mía! Tus labios son para mí Todo, todo, muestra No quiero que nadie toque Si tu cariño siempre fue sincero Y las promesas tienen que cumplirse Si vamos juntos el camino Ya que de la tumba termine ¡Sojoba! Tu cariño siempre fue sincero Y las promesas tienen que cumplirse Si vamos juntos el camino Y al pie de la tumba termine ¡Arraga la guerra! ¡Soledad! ¡El amor verdadero! Al pie de la tumba ¡Arraga la guerra! ¿Dónde está? Erick, papá Y papá Todo lo que hace por 200 horas, Erick ¡Claro! ¡A nada! ¡No besamos! ¡Esa! ¡Soledad! ¡Me parece que la bandera le está tapando a Richard! ¡Vamos a bajar un poquito! ¡Richard, párate, por favor! ¡Richard, párate! ¡Vamos a bailar! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡A ver quién gana! Poder a Rizarro o Peluchín ¡Eso! ¡A ver, Raya! ¡Ahora, bora! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Juega, juega, 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 compadre! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Ese bajo, ese bajo, ese bajo! ¡Pínzale, pínzale, pínzale! ¡Erico Maite! ¡Vamos, Peluchín! ¡Por favor! ¡Esa es la vida! ¡Viva en la vida! ¡Esa es la vida! ¡Ahora! ¡Oye, chido! En esta vida de ilusión Enredado en la maleza Con las alitas sangrando Una palabra ¡Venga, macho! En esta vida de ilusión Enredado en la maleza Con las alitas sangrando Una palabra ¡Venga, macho! La de cariño La de cariño La de amor La de amor Entre mis brazos Y la de cariño ¡Venga, macho! Y la de cariño ¡Venga, macho! ¡Ahora! Cuidado en la maleza ¡Venga, macho! ¡Venga, macho! ¡Venga, macho! La de cariño ¡Venga, macho! ¡Venga, macho! ¡Arriba! La de cariño La de cariño La de cariño ¡Venga, macho! Son palomitas Mensajeras Con flamperas Las pasajeras Richard Aguirre ¡Ahí es de ahí! ¡Chinita de oro! ¡Ahí son! ¡Arriba la soltera! ¡Soltera! ¡Soltera! ¿Dónde están las solteras? ¡Ahí en casita Bairán Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Por subir al pizarro Que bonito, que bonito, que bonito A ver, ¿Quién gana? ¿Guancayo? ¿O Guancabelica? A ver, 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 a ver Así, 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 de costadito, de costadito De costadito, de costadito Suavecito, suavecito Ahora, me voy a ir adelante Pa, 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 pa Se me viene, se me viene, se me viene, se me viene Se me viene una cajita de cerveza ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? No, ya, mejorar, ¿eh? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Wantligtent mi papá! ¡Las panzachas virginales! ¿Qué le están tomando más soledad? ¿Quiénes? Las mujeres, por supuesto Pero con plata, ¿de quien? ¡Vuéltamos, jueltamos, jueltamos! ¡Vamos además pizarro! Pizarro, definitivamente, tu conquistadora, Soledad Pizarro Y los internacionales hermanos Aguirre Ahora sí Se cansaron Soledad, la conquistadora Otro éxito suena, dice Así Ama, quiere y amas que a ti mismo Hacer bien sin mirar a nadie Este mal ya pronto terminará Porque tenemos un Dios todopoderoso Tenemos un Dios bendito Que ya lo venció a este virus Ya lo venció Que ya lo venció a este virus En un vaso de cerveza Quiero tomarme en un vaso de cerveza Quiero tomarme en un vaso de cerveza Quiero tomarme en un vaso de cerveza Que olvidarte para siempre Quiero tomarme en un vaso de cerveza Quiero tomarme en un vaso de cerveza Quiero tomarme en un vaso de cerveza Media caja en un vaso de cerveza Para mi señora madre, Ana Vilcata Maulincha Y para mi señor padre, Andrés Pizarro Herrera Allá en la ciudad de los vientos, una juliaca Y para tu abuelito, Francisco Pizarro Por supuesto Y el 28, el 28 Chaychumana Guajarima, vida mía Chaychumana Guajarima, vida mía Alvar mi vida perdida en las cantinas Alvar mi vida desechada en el mundo Vida mía Alvar mi vida perdida en las cantinas Alvar mi vida desechada en el mundo Tocapito Quieres Salud Lizaela Aguirre Sí, vamos Roger Tucha chayco y Popa, tu cachayco y ya tan chiqui y nada Qué bonito toca Roger Mira como toca Roger Mira como toca Roger Mira como toca Roger Suavecito, suavecito, suavecito Con la banda se va a pisar Llegame la puta, yo me he contestado Llegame la puta, yo me he contestado En el arpa Richard Fue a Richard, pica, pica, pica Pica cebolla para que llores Pa, 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 pa Juega compadre, juega, 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 juega Juega compadre, Juega compadre Suavecito, suavecito Así, 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 así Suavecito, suavecito Con la banda se va a pisar De llevar nuestro fútbol por todo el mundo Pampas plaza y a cusca Volcamos a la prisa y a Cuscar, me tomaron prisionera, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me tomaron prisionera, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me tomaron prisionera, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me tomaron prisionera, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Pampas, plaza, pisa y a Cuscar, me llenaron a la cruz. Amores hay, cariños hay, todo en ti con grisión De esto te acordarás, de esto te acordarás Mañana cuando me vaya, de esto te acordarás De esto te acordarás De esto te acordarás, de esto te acordarás Mañana cuando me vaya de esto te acordarás Mañana cuando me vaya de esto te acordarás ¿De cuál, de cuál, Soledad, de cuál? De las cosas que hicimos te acordarás Y del hijo que hicimos te acordarás Pero ya no me tendrás Esa es la diferencia Arriba las manitas, arriba las manitas, arriba las manitas Esto te acordarás Porque mi hijo llevará mi mismo retrato Cada vez que lo ves llorarás Tus pelos te jalarás Tus uñas te comerás Pero mi cariño ya fallarás Ya no, ya no, Luchino Escucha, Soledad pulsando Mejor bailemos, mejor bailemos Ahora Gracias ¡Epa! ¡Y la manifestación! Siga, 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 siga Hermanos, Aguirre En acción ¡Epa! Claro, ¿se cansaron? No, 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 no Soledad Pizarro La conquistadora Y los internacionales Hermanos Aguirre Roger Richard Y está bien amigo Eric Pobayne Ahora si me entro Marcamos Rápidamente Y esto suena y dice A nivel nacional E internacional Tu conquistadora Mi conquistadora Tu santiaguera Mi santiaguera Su nombre Soledad Pizarro Para el Perú Y el mundo Y América Dice Dulce encanto Flor de alemí Se imprimir Se imprimieron dentro de mí Lo ponemos románticos Vida, amor, mi paz Y arriba Desde entonces Yo comprendí Derecha Izquierda Que solo eres para Amándote Comprendí Y las chicas solteras Una bulla Fuerza Fuerte, fuerte Los internacionales Irmán 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 En tu corazón Y la conquistadora Soledad Pizarro Pizarro Gladys Millán Rufino Hinojo Arriba Sarcabamba Maldito Herrera Arriba Santa Rosa Salcabasi Salcabasi Guasaguasi Guasaguasi Los caguasitos Que terminen Guasicas Guasico Y los cantamos Y los cantamos Ay maldito 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 Mi corazón Ay maldito Maldito Mi corazón No se que pasa Con este mi corazón Trata como un Otro Tan como otro Ay maldito Maldito Mi corazón Ay maldito Maldito Mi corazón No se que pasa Con este mi corazón ¿Qué tiene? Trata como un Otro Trata como otro Allá Eso se llama amor voluble Allá Eso no vale ¿Y cómo es? Te lo enseñame por favor Cuando uno ama Tiene que amar verdaderamente Solo a uno Así como los varones ¡Maldito! Todos los días ando pensando Todos los noches ando soñando No se que pasa Con este mi corazón Trata como un Trata como un Arriba Todos los días ando pensando Todas las noches ando soñando No se que pasa Con este mi corazón Trata como un Trata como un No se que pasa con este mi corazón ¡Ay maldito, maldito mi corazón! ¡Ay maldito, maldito mi corazón! ¡Ahora no! ¡Ay maldito, maldito mi corazón! Ay, maldito, maldito mi corazón No sé qué pasa con este mi corazón Trata con uno, trata con uno ¿Cuál será, cuál será? Ay, no sé qué hacer Por eso a veces no quiero tomar Porque cuando estoy borracho me vuelvo fácil con las mujeres A ver, voy para acá Este mi corazón No sé qué tiene Trata con uno, trata con otro Este mi corazón No sé qué tiene Trata con uno, trata con otro Este mi corazón No sé qué tiene Trata con uno, trata con otro Este mi corazón No sé qué tiene Trata con uno, trata con otro A ver, traga o chapa Arriba el doblazo Vamos a cantar Bailas chapa Bailas Para todas las guancabalas Es así Nueva me damos Ahora Orgista Ahora Mi guay no se estoy chantando Mi guay no quiero pecar Es mi mía, mami, cariño Vamos a ningo, vamos a ningo Mi guay no se tolo, pero Mi guay no se tolo, pero Mi guay no quiero pecar Es mi mía, mami, cariño Sí Sigue No puedo como se sirve Con el gusto de lo que siento Cholito de mi mujer No puedo más decirte, cositas de las que siento, la quito de mi piel Para el conjunto de bailas, uniendo a besos chongos vasco Y esta María Rica Poma Los Ángeles, Cerrito de la Libertad Eso En el cielo No lo haga mío Daría Palomino Claro Eso Roberto Alfaro En el cielo Todavía Club de Mayo, Sanos Chico Soy una cara pura cepa, suelta hasta los besos No se quedan conmigo, Cholito de mi piel Soy una cara pura cepa, suelta hasta los besos No te aguanto el muestro rango, Cholito de mi piel Arriba No puedo más decirte, cositas de las que siento, Cholito de mi piel No puedo más decirte, cositas de las que siento, cholito de mi piel Para la Bichauca, para la Bichauca, para la Bichauca, Arriba Lima Y esta es la historia, por si acaso ¡Eso, eso, eso! ¡Richard David Ayagui! Par하겠습니다 ¡Richard David Ayagui! ¡Richard David Ayagui! ¡רבito Velázquez! ¡ Mormonas divas, señores! ¡resse, vlogo! ¡Fabrito Batur! ¡Guan Alberto Avirre! ¡Orquista! Los internacionales hermanos aquí En el saxo Ahora escúchalo Yo tengo mi cholo, cholita bonito Yo tengo mi cholo, cholo joranito Mi carita vacío, mi ojito saco Me la dio aquí, y yo sé que la de mi Yo tengo mi cholo, cholita bonito Yo tengo mi cholo, cholo joranito Mi carita vacío, mi ojito saco Me la dio aquí, y yo sé que la de mi Yo tengo mi cholo, cholo joranito Vamos a chupitando pasos Izquierda a derecha, izquierda a derecha Izquierda a derecha, izquierda a derecha ¡Pablito Montor! ¡Pablito Velázquez! ¡Pablito Velázquez! Quisiera casarme, cholita bonito Quisiera casarme, pero para sí ¿Por qué? Pero yo no creo, que sea tan positivo Pero yo no creo, adiós para sí Quisiera casarme yo contigo, solamente por una semana Pero para siempre, mi Dios quisiera Pero para siempre, que diablo nos separe Salud diablo Si quieres vivir feliz, los dos vamos a clavar Por eso me doce a mí, los dos vamos a clavar Si quieres vivir feliz, los dos vamos a clavar Por eso me doce a mí, los dos vamos a clavar ¡Arriba! ¡Ay, qué pasó, qué pasó con el cable! ¡Voltamos, volvamos, volvamos! ¡Vamos a la noticierta! ¡Persiú, vaso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Porque está! Siente saludos, todos, amigos, allá en casita Todo tremendo para ustedes, con todo el cariño del mundo Soledad Pizarro ¡Escucha! Enamorada estoy, ahora sí estoy ¡Escucha! Amar así como te amo, es sin mucha felicidad Es como cada vez en la piel, la vez a veces amas de verdad Enamorada estoy, ahora sí soy fecazo Enamorada estoy, ahora sí soy fecazo Y me sabía alegría y le doy gracias a Dios Y me sabía alegría y le doy gracias a Dios ¡Vamos a la noticierta! ¡Ahora! ¡Vaillamos, baillamos, 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 baillamos! ¡Vamos a Roger! ¡Vamos a Richard Aguirre! ¡Escucha! ¡Vamos a Javier! Enamorada estoy, ahora sí soy fecazo Enamorada estoy, ahora sí soy fecazo Amar así como yo, es sin mucha felicidad Es como al cantar, es como al cantar el cielo, es sin mucha felicidad Enamorada estoy, ahora sí soy fecazo Y me sabía alegría y le doy gracias a Dios ¡Vamos a Roger! ¡Vamos a Joseph Aguirre! ¡Vamos a Hongo, a Joseph Aguirre! ¡Ahora sí soy fecgozo Aquí está Soledad Pizarro Para los carniceros de Viques Esa Los Aistas Esa Venga, los aplausos Un poquito de todo que estamos transmitiendo en esta noche muy especial Santiago Conyungor, Chacatán, Huayno, Huaylas, Huaylas Antiguo Un poquito de todo señores Ahora sí, Arik, vamos ahí Ah, y el 24 de julio estamos con el gran concierto sinfónico Familia hermosa Concierto sinfónico de los hermanos Aguirre En la batuta Roger Aguirre Así que no se lo pierdan De 7 a 10 de la noche He dicho Está dicho La sala está contratada desde las 2 de la tarde, Soledad He dicho peluchín 7, 8, 9, 10 de la noche Muy bien Señores, queremos agradecer de una manera muy especial a todos allá en casita Dos santiaguitos Y nosotros ya no vamos Así es Paz que es el dulce, ya no vamos Ya no, ya no vamos Salucha, mami, salucha Tengo sed, tengo sed Aguagua Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Ahora Con tu permiso Con tu permiso Con tu permiso Santiago de mi amor Santiago de mi amor Dime que Santiago de mi amor Dime que Si me quieres Si me amas Mañata Si me amas Si me amas Si me amas Mañata Es amor Canción jamás Es mi voz Oye Santiago de mi amor Dime cuánto vale tu amor Cuánto cuesta tu cariño Te lo toco, te lo toco Si tú quieres dólar, dólar me doy Si tú quieres dólar, dólar me doy ¿Dónde está tu amor? Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame Serás mi fiel a mano Más joven Tengo a mentir Seré tu fiel a mano Más joven Tengo a mentir Es de mala y chismosa No puedo Tengo a mentir Mi estilo Con tu aguanta Viviré Mi cariño Juntito los dos Sin que nadie nos despide Acompanchaditos los dos Sin que nadie moleste Amor de una monja de mi cara Amor eterno, puro y verdadero Y amor de un buen caer Amor fiel, muy sincero Amor de una monja de mi cariño Dile, dile a tus padres Que no nos vamos Amor de una monja de mi cariño Dile, dile a tus padres Que no nos vamos A Zapayazda Lejos de gente mala Tendremos nuestros hijos Con velas chismosas, viviré con cariño Misael Aguirre, no vamos a zapallanza A bailar jalachakis Roger Aguirre, el 24 salió el concierto simpónico Misael Aguirre, el 24 salió el concierto simpónico ¿Qué te importa mi vida? ¿Qué te importa? Si yo bailo, si yo toco, es por mi gusto Y gozo Aguirre, y nojo, arriba Los ojos son 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 Vamos Roger, arriba y nojo Algo baila Ahí está El soporte musical de los Internacionales Armados Aguirre En el violín Roger Aguirre En el arpa Richard Aguirre, el muy grande En los yungor Misael Aguirre, Artinita En la batería Carlin Gutiérrez Erick Pamaire de Aguirre y de Pizarro En el bajo Santiago Aguirre, Santiago Aguirre Santiago Aguirre, mi amor Dime que tú me quieres Santiago Aguirre, mi amor Dime que tú me amas Si me quieres, si me quieres, si me amas Pala, bale, baila Baila, baila, rollo Si no hay mono, si no hay mono Vamos a bailar, vamos a bailar Vá�ne de Aguirre Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vámona, chingada Pisa, pimisa, pimisa Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Gozar Desde lejos estoy bien Ay, 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 títritay morana, monté nuestra sopección Ay, 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 títritay morana, ay, 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 títritay morana ¿Con qué crece que tengo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por ahí va la jefa Miriam Hinojo ¡Por favor! ¡Nos internacionales! ¡Nos vamos a hacer! ¡Nos guantes de Iquimán! ¡Ay, ay, rica! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos guantes de Iquimán! ¡Ay, ay, rica! ¡Díselo, díselo! ¡Rabias, rabias! ¡Vamos a gastar! ¡Ay, ay, ay! ¡Piña, piñas! ¡Díselo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si tú quieres bailar! ¡Si tú quieres bailar! ¡Sí! 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 ¡Sen發 iscarada piscada! ¡Las dipiscadoras! Arbolito pingo pingo ¡Fuera de ti tengoברים! ¡Vamos a dar! Arbolito, pico, pico, fuera de ti tengo sí Te quiero, te adoro, con el amor de mi herida Te quiero, te adoro, con el amor de mi herida Los brazos, los brazos, arriba Los brazos, arriba Una guantacina más, otra guantacina más Una guantacina más, otra guantacina más Las cheras, arriba Las cheras, arriba Ahí viene con su cajita de cerveza Amor y para virre Te estoy queriendo, te estoy amando Te estoy queriendo, te estoy amando Te quiero, te quiero, como yo te quiero Amarme mucho, como yo te amo Te estoy queriendo, te estoy amando Salud Lourdes, saludo Lourdes, saludo Lourdes, saludo Lourdes Ahora sí, ya nos vamos Salud Lourdes, saludo 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 Lourdes, sal Esto es una Crisicia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La soledad Esa es la soledad Amada la luna Así se llama Esta canción va con personalidad Entonces Hoy animo Santiago Mañana animo Juntia Mi Más Y nos vamos La soledad Sonida En la Lune Ya sin confused La volví La soledad Goza Loкой Y la soledad Y la soledad Y la soledad Lucas que hay en la vida en la noche en la noche Edi Velázquez canturillo vamos a Cochas cuantos recuerdos en tu tierra Cochas Edi Velázquez de acupación con soledad a ver la semana pasada no se había veído ahora ahora sí vamos písela 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 y nos salimos muchísimas gracias a toda la comunidad peruana y a todos gracias vamos a bailar vamos a bailar y nos salimos gracias vamos ok muchísimas gracias señores gracias a todos los amigos ahí en casilla que nos estuvieron visualizando desde las 5 de la tarde muchísimas gracias a nombre de Soledad Pizarro a todos de nuevo marco musical muchísimas gracias a cada uno de ustedes que Dios me lo bendiga permiso a todos los amigos que nos salimos a todos los amigos